Buenas noches. En el inicio de esta Semana Santa, la Administración Departamental invita a propios nacionales y extranjeros a que conozcan las 87 razones que tiene Santander con recorridos de turismo religioso y programaciones litúrgicas. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nozul. Son las 9 y 10 de la mañana y hasta ahora la Secretaria de Cultura y Turismo da a conocer las actividades que se realizarán en esta Semana de Reflexión Espiritual que buscan incentivar la unión familiar. Santander abre sus puertas en Semana Santa para brindarles a sus visitantes un turismo de bienestar. Cada uno de nuestros municipios está listo y preparado para atenderlos y para que podamos vivir esta semana mayor conociendo las 87 razones, nuestra gastronomía, artesanías y algunos conciertos de música sacra que estarán en los municipios de Piedecuesta, San Gil, Barichara, Zapatoca, San Vicente de Chucurí. Allí tendremos actividades culturales focales en esta gran semana. En el departamento los turistas podrán encontrar escenarios de esparcimiento, perenigración o culturales en el que podrán conectar su mente y espíritu con las 87 razones que tiene la región. Peregrinación que se realiza en la Virgen de la Cantera en Piedecuesta, asimismo en el Cerro El Santísimo de Florida Blanca que se vuelve un epicentro para recibir a todos los turistas en esta Semana Mayor. Asimismo nuestras basílicas en los municipios de Girón, en el municipio de Socorro, la ciudad levítica de Zapatoca. En el corazón de Colombia tenemos las rutas de las 87 razones para que vivas una aventura única. En esta tierra las riquezas naturales se agruparon para brindarte una experiencia de adrenalina y diversión. Explora tus sentidos, supera tus límites, pon a prueba tus miedos y deja que las montañas te lleven al cielo. Visita Santander, tu destino extremo. La administración departamental viene implementando estrategias de sostenibilidad para la ganadería en Santander con el fin de que este gremio mantenga un nivel de producción sin perjudicar el medio ambiente. Son las 10 y 25 de la mañana y hasta ahora el secretario de Agricultura se refiere a esta estrategia sostenible que se implementará en 10 municipios con mayor tasa de desforestación en el departamento. Como trabajo complementario a las iniciativas que realizó el gobierno de Santander nos une en 2016 sobre repoblamiento bovino, este año se diseñó la implementación de un plan de acción de sistemas silvopastoriles. Este es un trabajo que vamos a hacer de la mano con la CAS, con cofinanciación de la CAS, con recursos por más de 2 mil millones de pesos. Igualmente se desarrollará con el gremio ganadero y cafetero reforestaciones inteligentes que van enfocadas hacia la productividad del campo santandereano. Bajo un sistema silvopastoril cuando esos árboles empiecen a generar sombrío, la capa vegetal, el bienestar de los animales son de los beneficios que más se van a tener. Igualmente sus indicadores de producción van a mejorar. Este domingo 28 de abril a las 7 de la mañana te esperamos en el Parque García Rovira frente a la Gobernación de Santander para que corras con nosotros la cuarta maratón por las víctimas del conflicto armado y por la paz. Una carrera en conmemoración al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. Acompáñanos. Juntos avanzamos por la reparación, la verdad, la justicia y la paz. Para mayor información acércate a la Oficina 207 en el Palacio Amarillo. Invita a la Mesa de Participación de Víctimas de Santander. Una iniciativa de la Gobernación de Santander, liderada por la Secretaría del Interior, a través de la Dirección de Atención Integral a las Víctimas. Son las 11 y 40 de la mañana y hasta ahora el Director de Atención a Víctimas da a conocer las principales acciones que ha adelantado el Gobierno de Didier Tavera Amado con base a la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Con la consolidación del Plan de Acción Territorial del Gobierno de Santander nos une desde 2016, se ha venido trabajando en cada uno de sus componentes de prevención y protección, atención, asistencia, verdad y justicia y reparación integral de víctimas. Tenemos todo un andamiaje institucional precisamente destinado para la prevención temprana, para evitar que haya nuevos hechos victimizantes, para generar garantías de no repetición. Y para permitirle a las víctimas tener tranquilidad en el desarrollo de sus actividades. Igualmente en el desarrollo de los ejes transversales de retornos y reubicaciones, fortalecimiento institucional de sistemas de información y la participación activa de las víctimas. Esta es una obra del Departamento de Santander muy importante que el señor Gobernador ha adelantado y es el Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas del Conflicto. Es la única obra en términos de infraestructura que va a poder tener a todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, el SNARIF, allí ubicados para la atención de todas las víctimas del Magdalena Medio. Retomamos este espacio informativo institucional el próximo lunes 22 de abril para seguir conociendo los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une. ¡Gracias!